Estamos de acuerdo en que yo lo que quiero explicar es qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y lo más relevante de todo es que yo creo que esto es un tema que no hace falta tener muchos recursos para empezar a aplicarlo que es lo que voy a explicaros, como hay gente que lo está aplicando ya y que tiene un efecto muy relevante en el negocio que es mi parte, la parte del negocio, pero es que es el machine learning porque ahora ejemplos reales y para qué. El mismo gráfico que María, la única diferencia que yo veo es que de verdad desde el punto de vista del negocio de poder generar ahora mismo modelos en los coles, se está ganando ya mucho dinero, yo desde donde yo vengo yo vengo de la parte del negocio, yo trabajo muchos años en Estados Unidos, yo cuando empecé a trabajar en Salomon Brothers en el año, ni me acuerdo ya de la cantidad de años que hace, 95, ya utilizábamos modelos matemáticos, algoritmos para hacer trading, de hecho fuimos capaces, maravilloso, de hacer un cornering al mercado de los bonos americanos no sé si entendéis un poco lo que es eso, pero lo que es en el año 95, comprar una posición de 2,8 billones de dólares en un mercado que era el más grande del mundo entonces y ser capaz de hacer un cornering era brutal lo hicimos ya en modelos matemáticos. Entonces la parte importante de todo esto es que dentro de la inteligencia artificial de la búsqueda informativa, es relevante entender lo mismo que ha explicado María, yo creo que es importante también distinguir lo que es la parte de Deep Learning o redes neuronales, que se está desarrollando mucho y lo ha explicado muy bien María, pero yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo es, uno, la interpretabilidad de los modelos y segundo, la cantidad de datos de ingesta que necesita, que obviamente para temas como los del vídeo las imágenes, etcétera va a funcionar muy bien, pero creo que falta un poquito yo también he tenido la ventaja de trabajar los últimos años mucho con una persona que seguramente es la que más sabe del mundo en temas de computación cuántica, por ejemplo, CIRAC, lo podéis ver, ahora mismo sigue siendo consejero de Telefónica y él tiene una visión, y es que para que de verdad se pueda poner, muy bien además preguntado cuando se pueda poner esto en coste y se pueda utilizar de una manera eficiente estamos a unos cuantos años todavía. Entonces, a mí lo que me interesa es entender o que entendáis y pasaros la visión que tenemos de la realidad que hay ahora mismo que de verdad funciona y funciona muy bien y en este punto me gustaría que le deais un poco la pista de que tengo delante ¿Cuántos de vosotros habéis desarrollado alguna vez un modelo de Batch in Learning y habéis utilizado algoritmos? Bastante, muy bien. ¿Cuántos de vosotros lo tenéis en un modelo de producción? En una empresa funcionando. Ya solo somos seis. Voy a explicaros unos cuantos años que tenemos así. Hace 60 años que se estudia esto. Los modelos teóricos que están detrás de esto ya existen hace muchísimo tiempo y básicamente yo creo que lo relevante es entender que el machine learning, lo que hace y a mí me gusta mucho porque yo también lo utilizo para algunos de mis negocios es que el ordenador se programe solo. Claro, la importancia de este tema es entender un poco esta mezcla de conceptos porque al final todo el mundo piensa que los algoritmos son una función matemática que lo son, pero también tienen mucho de estadística sobre todo estadística no parametrizable la típica estadística que les he enseñado a todos en el colegio o en la universidad es la que la vida se tiene que explicar con una curva normal y la achatas o la engordas un poco más el machine learning te permite meter modelos que no se fijan en ese tipo de parámetros cogemos mucho de la física porque también es verdad que hemos tirado mucho de los desarrollos de hardware. Fantástico, maravilloso a mí me viene muy bien que cuanto más hardware haya, más barato sea utilizar el hardware más capacidad de computación pueda utilizar y más capacidad de almacenamiento tenga disponible mejor me irá a mí como usuario de machine learning insisto, hay muchas ciencias, etc. de lo que se llama machine learning que no son solo matemáticas y tampoco hace falta ser doctor en matemáticas para poderlo utilizar ¿por qué ahora? Es un concepto más general y me gusta mucho porque esto me pasó la semana pasada esto es un artículo de Marty Wolf que es la jefe editorial del Financial Times lo explica muy bien. La única tecnología de propósito general que en los últimos 120 años de verdad ha tenido impacto en la humanidad ha sido la electricidad parece que la siguiente que va a haber es la inteligencia artificial y específicamente dentro de la inteligencia artificial del machine learning si miráis un poco a la historia del artículo del 12 de junio es decir, de la semana pasada cuando estaba pensando en cómo explicar todo esto me vino muy bien porque lo explica él que no es un cualquiera es que seguramente esta va a ser la gran revolución en la que nos enfrentamos pero lo primero que va a pasar es que va a haber una gran tormenta y si me olvido de la tormenta recordadnoslo al final porque lo que yo propongo es que nos preparemos para la tormenta pero nos preparemos, es decir, que navegar en una tormenta puede ser hasta divertido si después de la tormenta sobrevives y cuentas las historietas a tus nietos de cómo viviste la tormenta un poco la historia de lo que está pasando está aquí en 10 segundos en el gráfico pequeñito que no lo veis muy bien podéis ver las cifras de los años y lo que es más importante para mí en este gráfico es la interpretabilidad de los modelos se lleva estudiando la teoría que hay detrás de cualquier modelo que se utiliza en machine learning más de 60 años y hace ya muchos años que yo no conozco ningún algoritmo nuevo que haya salido desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de producción ninguno la teoría está escrita la diferencia es cómo los puedes entrenar y lo que decíamos al principio también es que solamente la colocó María los datos que al final el entrenar estos modelos que ya existían con datos es la clave y la demostración está en que las grandes compañías que ahora mismo dominan el mundo y están creando monópolis auténticos son los que utilizan esta tecnología y ahí están no hay mucho más que decir, es una realidad hay que adaptarse, coger los datos tener la humildad de reconocer que los humanos no tenemos la capacidad de procesarlos mi libro es que ahora mismo todas las herramientas que hay de machine learning disponibles que suponen una condena de sísifo son hechas por estadísticos que es lo bueno y lo malo es que están hechos para estadísticos una persona que tiene un negocio y quiere empezar a aplicar esos modelos es imposible que lo pueda poner en producción rápidamente obviamente tenemos este cruzo maravilloso que decíamos de hardware mucho más barato y mucha más capacidad de computación y se nos hace un tuce que a mí me parece que es la clave de todo esto que está disponible hace 24 meses las técnicas, como ya decía, están ya desarrolladas estudiadas y hasta algún premio Nobel ha sido otorgado en los últimos 18 años por una de las pocas técnicas que se han desarrollado son temas de time series en el año 2000 agrílico la velocidad de los ordenadores el coste de los idems aquí hay un dato muy importante ya que de verdad cuando empezamos a ver que la parte de la abundancia de datos la juntamos con talento con startups son una parte de mi vida después de Salomon Brothers me encontré que me dieron una plataforma muy divertida para experimentar y buscar talento sobre todo en los países de Latinoamérica y en España que era Telefónica en Telefónica vi más de 155.000 proyectos que fue lo que me llevó a buscar técnicas de machine learning para poder filtrarlos porque era imposible buscar entre 150.000 propuestas seguramente muchos diamantes imposibles de clasificar y me di cuenta que la clave no era entender los datos sino quién trataba los datos y la clave es que tú dices tengo un Ferrari en el garaje que son los datos pero la clave es tener un buen conductor para el Ferrari que es cuando juntas el talento con los datos y una herramienta fácil de utilizar de poder en producción muy rápidamente paso allá rápidamente el machine learning no os voy a contar lo que es porque creo que cualquiera de los que estamos aquí por las manos que he visto en el T10 o sea que no voy a explicar lo que es toda la parte más técnica de todo esto esto sí que es relevante es que al final se está demostrando y cuanto más lo vamos probando más lo vamos dando cuenta que lo que es el módulo de machine learning lo que tienes que tener es una máquina que te lo haga todo solo y que puedas interpretar muy bien que es lo que está haciendo sobre todo desde el punto de vista de la regulación de Europa si tú vas a dar un crédito te lo escuta una compañía con la que damos créditos te puede venir el cliente y demandar porque no las da crédito es un hecho yo todavía no conozco una red neuronal que sea capaz de ganar ante un juez explicando por qué se ha dado o no se ha dado ese crédito eso es muy importante ser capaz de entender qué variables qué pesos y por qué la respuesta de la máquina es la que es por lo tanto el resto del trabajo y la definición del problema es sobre todo una parte muy importante que es poder poner los datos en un formato que la máquina entienda rápidamente los modelos que utilizamos pues no os voy a entrar en detalle porque hay algún doctor en física en matemáticas o similar tenéis millones de hojas de documentación sobre los modelos que tenemos ya puestos en producción para que los utilizamos tampoco voy a entrar en detalle sí que es relevante que lo que tenemos es un modelo en el cual todos los algoritmos que existen en el mundo perdón los tenemos ya paquetizados somos un formato de open source lo que hemos hecho es coger todo el open source que había en el mundo lo hemos paquetizado y lo único que hacemos es con un solo clic metes tus datos importante mucho trabajo meter los datos le das un botón y automáticamente te busca qué modelo que sea que mejor se adapta a tus datos pero no lo hace nadie es una prueba que hicimos hace poco ahí tenéis el que quiere entrar a la parte más más de detalle y quiere entender cómo está hecho el estudio del dataset y la prueba de que nuestro optimizador funciona mejor ahí lo veis cualquier modelo que se os ocurra en el mundo utilizando cualquier paquete de software y el resultado que da el nuestro utilizando en este caso para estos datos me parece que eran 10 datasets con millones de datos daba que uno de nuestros redes neuronales los da el mejor resultado ahí está el detalle por si aún no quiere traerse los papeles de Charlie es nuestro programador y eso lo pasaréis muy bien el mensaje es es que no necesitéis entender todo eso hay gente que hace todo eso no hace falta el hardware también cada vez va más barato lo relevante es que nosotros ya tenemos más de 70.000 usuarios que están utilizando esta tecnología y lo que dice es que yo no me voy a empezar a reinventar la rueda no voy a ver si cojo mis datos de crédito para un cliente y les voy a intentar correr 128 redes neuronales a ver cuál de ellas es la mejor eso ya te lo hace un software eso se demuestra también los clientes que empezamos a tener que tenemos desde startups porque tenemos un módulo que es gratis para que la gente puede empezar a utilizarlo por eso tenemos 70.000 usuarios ya grandes compañías voy a tener algunos de los casos de éxito porque para mí lo importante es la democratización de toda esta tecnología que solucione el problema que os he mencionado al principio y que re mencionaré al final estos son algunos ejemplos de gente que utiliza nuestra tecnología y que me gusta que se vea un poco la amplitud de sectores y la amplitud de usos que hacen estos clientes de nuestra tecnología al final insisto es una tecnología propietaria lo que hemos hecho es decir te empaquetamos todos los algoritmos que hay en el mundo de machine learning hemos empezado a trabajar también con redes neuronales como habéis visto y tú verás si quieres dedicarte a ganar dinero a optimizar tus procesos o te quieres dedicar a intentar inventar la rueda voy a explicar con detalle algunos de ellos porque son interesantes pero a mí me gusta siempre pensar también en este esquema ¿qué impacto tiene desde el punto de vista de negocio y qué es lo que estás utilizando? ¿estás utilizando solo los modelos? ¿estás utilizando el proceso de automatización? ¿está teniendo impacto interno o externo? o incluso yo creo que ahora mismo no conozco ningún otro ejemplo más allá del que oílo todo día de Amazon que no sé si es verdad la afirmación que hace es que tú te metes en la página web y para su marca blanca de ropa desde el momento en que haces clic y compras la ropa el mandato va a una impresora de jerseys o de pantalones automáticamente pasa el proceso de logística y va a tu casa cero intervención humana en todo el proceso sería la segunda que conozco pero como no conozco las interioridades de ese modelo os voy a contar uno que sí conozco ya que absolutamente todo el proceso está automatizado ABN Anron todos lo conocéis si no lo conocéis os doy un poco de detalle tiene 20.000 empleados ¿cómo los utiliza? mete todos los datos de recursos humanos no coge gente de fuera con sus propios recursos humanos y sus datos y busca con dos modelos una asociación de clúster la respuesta a una serie de problemas que al final tienen un impacto de 2,9 millones de euros anuales que es existe alguna correlación real entre resultados y formación tal como ya se gasta muchísimo dinero en formación el feedback que da también el tema del curso es muy clásico pues el feedback que da la gente de verdad tiene luego efecto en la cuenta de resultados ¿qué sentimientos positivos se pueden asociar con la evolución del negocio? el cliente no puede entrar en más detalle pero el cliente es muy útil y no se más que los holandeses sin personas que no se adopten este tipo de tecnologías un tema muy chulo Outlet Outlet es una compañía que es soportada por Fiber, Bank of Bank of y Mastercard aquí básicamente está detrás de Bill Gates Foundation lo que busca es el primer problema que tiene la gente de África es que no tiene la gente de electricidad tienen un modelo por el cual con la energía solar les da electricidad pero el problema que tenían es que el coste de instalación de uno de sus equipos es altísimo y el riesgo de que tengan esa gente que se le vaya a un cliente es insoportable no soportar el modelo de negocio que es esto entonces lo que hicieron fue ver de verdad el uso eléctrico hacían y juntar los datos con datos de móvil de pagos o impagos que agarraron un modelo lo tengo ahí perillito porque es privado suyo pero es un modelo utilizando nuestra plataforma y fueron capaces de predecir al 90% si el cliente iba a hacer char o no por lo tanto atacan muy rápidamente a un cliente y desde el punto de vista del negocio se está yendo mucho más se está yendo mucho más eficiente el ataque a un nuevo cliente que si solo con una serie de datos pues imaginar insisto podríamos entrar en detalle tengo detrás el modelo de la compañía sobre la cantidad de datos que tienen incluso es curioso si conocen Tanzania en esa muy pequeñita arriba que se llama Pemba encima de Zanzibar pues lo tienen clasificado hasta por norte y sur y yo he estado en la isla en el norte y en el sur lo que hay es gusanos nada más pues hasta con esta información tiene el detalle de si merece la pena o no ir con la propuesta a un sitio así que cualquier otra metodología le subirá sido absolutamente desde el punto de vista del coste imposible deducir si es un cliente potencial o no también temas legales funcionando esta es la página real del cliente que utiliza nuestra tecnología básicamente aquí lo que hacen es clasificación de topics con textos cogen las lo entrenaron con además esto es un tema que me gusta no haber oído todavía un palabra aquí que espero no oír con pocos datos con 200 NDAs que son un tipo será que no sé si lo conocéis la gente lo que se firma para empezar a hablar con otra compañía con 200 de ellos y en inglés por cierto hay una oportunidad muy buena en español que quiere entrenar la máquina entrenar un modelo que rápidamente prevencía los tópicos que hay en este tipo de documento legal el nivel lo diría en tres firmable no firmable y se puede arreglar entonces rápidamente te dice una predicción tú metes tu NDA yo lo uso regularmente afortunadamente menos de lo que quisiera porque no compro muchas compañías todos los días y te di a tener una predicción si deberías o no firmarlo y te da una pista de que cláusulas deberías cambiar para que fueras merezca la pena no firmar el NDA aquí lo relevante de todas formas es ver el coste de esto contra hacerlo con un abogado o hacerlo desde el punto de vista utilizando esta tecnología o no es que al final y aquí pongo un coste cualquiera pero si tú firmas un NDA que no está bien revisado y tú eres una tecnología buena de verdad espero que todos tengáis pensado cómo utilizarla alguna vez el coste puesto es un 10.000 pero podría ser tu vida mientras que el coste de momento meter el NDA que te dé una respuesta si es inglés de momento es gratis el modelo porque estamos utilizando para reentrenar más el modelo pero a partir de un punto si quieres un abogado que te dé una mano por 250 dólares te hace un libro de un abogado que te ayude a terminar de revisar el NDA y este es el resultado que da si esto es público pero en series es lo que he contado antes yo cuando estaba en Telefónica me conté con ese problema 155.000 proyectos donde se estaban empezando a llegar teníamos un deal que era brutal entonces lo que hicimos fue desarrollar un sistema en el cual monitorizábamos utilizando una serie de inputs de datos que son todos públicos fake news y cambios en linkedin fue muy curioso además pillar en los años 14 o 15 un cambio muy bueno en los currículums de la gente que de repente la gente empezaba a poder que eran especialistas o habían utilizado inteligencia artificial y machine learning y cosas de ese tipo y lo que hacíamos era cuadrar a ver si de verdad que era posible que esa persona supiera sobre eso eso es parte del análisis que hacíamos lo seguimos haciendo nos entrenamos un modelo vamos ya por 470.000 compañías en las que tenemos toda una historia que tenemos patentado además en Estados Unidos porque es el único modelo que utiliza Machi Green para predecir dada la historia de una compañía su potencial éxito y básicamente lo que damos es una predicción en la que clasificamos hacemos un término de clasificaciones que es una startup que es un nombre y te dice si saldrámos o no saldrámos o si la comprarán o no la compráramos y que verá basado en la historia de la compañía y obviamente también tiene un coste que es pues comparado con cualquier sistema que se pusiera a hacer ahora un brecho de capital el solito que puede costar varios millones de desarrollar si se puede desarrollar toda la máquina de detrás del machine de las mismas y cargar la base de datos más que entrenar el modelo etcétera comparado con un modelo que nosotros ahora vendemos por 50.000 euros entonces al final insisto esto es un tema que yo creo que es muy horizontal simplemente se trata de ver qué problema tenéis saber que hay una herramienta que solucione ese problema hay que aprender a manejarlo pero igual que manejamos Excel yo ahora mismo ya no concibo mirad ningún problema en el que yo yo personalmente estoy mirando que si tengo 200 datos y más de 8 o 10 variables le meto a la máquina algo me da simple algo me va dando alguna pista me va dando insisto con la humildad de que yo sé que puedes ser un genio o puedes no ser un genio pero una máquina siempre te va a dar alguna visión sobre los datos que tiene adelante que tú no tienes alguna pista y luego por supuesto ya el ponerlo en producción estamos hablando de muchos muchos ceros detrás de un modelo en el cual pensemos además siempre en evitar problemas es el modelo que a mí me gusta siempre referir dentro de Machine Learning que es que te detecta muy rápidamente los problemas seguramente no te va a predecir quién va a ser tu cliente como en el caso de los de RIT que se lo utilizan para eso pero en realidad lo que están haciendo también es predecir un problema o sea evitar un problema que rápidamente la máquina te diga que hay una serie de parámetros que objetivamente son un problema y te ayuda a evitarlos insisto vuelvo al para qué esto va a ser una tecnología de propósito general que va a tener efectos planetarios estoy absolutamente seguro ¿cuándo? pronto pensar siempre en el modelo en el cual lo primero que hay que pensar hacer es automatizar procesos a partir de ahí se va creando una pelota en la cual yo creo que puede tener mucho efecto pero para verlo un poco en detalle y termino mi mi exposición de mi vida el tipo que aparece ahí en medio es Bob solo es el tío que desarrolló la 10.9 también por explicar cuáles son las causas que hacen que el mundo crezca desde el punto de vista económico fue mi profe en el año 94 y sigue siendo perfectamente válido estos dos gráficos son de los últimos meses por ejemplo si vamos a empezar a aplicar tecnologías de automatización sobre qué industrias habría que hacer la línea de abajo la más plana estamos en España construcción ¿cuánto incrementa la productividad en la construcción de los últimos 20 años? nada el que quiera seguir apostando por la producción como un modelo de crecimiento ahí se queda productividad del sector auto no ha hecho nada que crecer en los últimos años todo el mundo lo sabemos lo que ha pasado fatal porque si vienen los eléctricos o por lo que sea pero han automatizado montones de procesos es una industria sobre la cual si ahora de verdad empezáramos a aplicar más modelos de automatización los incrementos de productividad que es por lo que le dieron en el primero novedad Bob Solo serán brutales ventaja que tenemos en España o Alemania que es que el 10% del PIB ya es esa industria sobre que poner encima mejores sistemas para con los mismos inputs sacar más output o con menos inputs sacar el mismo output tecnología brutal en la cual se podría hacer que la gente viviera mejor segundo gráfico brutal esto es directamente el riesgo que hay de pérdidas de trabajo en función de la automatización por país en función del GDP per cápita de lo cual te lleva a una conclusión un poco chunga la línea roja es España de las que más riesgo tiene de perder trabajos porque viene el proceso de automatización es España resulta que Inglaterra teniendo solo un 4% de la industria del auto tiene un riesgo mucho menor y encima tiene una renta de cápita mucho mayor eso sería un desastre ¿qué hago aquí diciendo esto? es que la solución es muy fácil es que no existen por ejemplo analistas de machine learning no existen ingenieros de datos no existen ingenieros de machine learning y parte del proceso habría miles y miles de trabajos que se podrían crear muy rápidamente aquí no hay ningún rector de universidad pero que sepáis que yo he ido muchas veces a la CRUBE que es donde están todos los lectores de las universidades españolas y esto se lo he dicho 450.000 veces la solución a los problemas que tenemos y aquí acabo ¿para qué hacemos todo esto? si empezamos a ver que muy rápidamente se pueden aplicar sin necesidad de grandes inversiones tecnologías a mejorar negocios muy pequeños y muy grandes con gente que se forma un poco más en tecnologías que no hace falta insisto entrar en la parte atrás entrar si queréis en un modo de Chavi para que yo entré en algunos y a la quinta derivada ya me he perdido pero entiendo que funciona cuando la pongo a funcionar habría una solución muy buena en la que los países que nos estábamos quedando detrás porque estábamos teniendo el problema que el gráfico de antes del economismo se lleva lo podríamos solucionar muy fácilmente y lo importante sería que haya emprendedores que haya empresas que empiecen de verdad a utilizar esta tecnología nota positiva con respecto a todo lo que estamos hablando y recuerdo al principio gran burbuja informativa mucha desinformación muy fácil solucionar el problema y base espectacular en el Filosofo Español gracias muchas gracias Javier ahora nos gustaría igual realizar algunas pequeñas ¿tenéis alguna pregunta? con su... nada muchas gracias por la charla al haber comentado de los currículum vitae a encontrar falsedades es más una pregunta de chiste prácticamente no sé si te has planteado personalmente debido a las últimas noticias hacer un poquitín de scrapping ahí y buscar a ver si tenemos alguna personalidad con algo falso como no entiendo debido al caso si fuentes digo no sé si te han planteado o incluso tú mismo personalmente te has planteado hacer un poquitín de scrapping en LinkedIn y demás y buscar si alguien alguien más miente es que ya lo hacemos ya lo hacemos es curioso por ejemplo en pre-series hay un factor muy importante que es analizarse startup que es lo más importante de una startup al principio el equipo fundador nos sale que doblas las probabilidades de que una startup vaya bien si el equipo fundador son tres personas de las cuales una de las tres es una mujer insisto en la máquina de repente después de meterle cuatrocientas mil historias está diciendo algo que tú puedes empezar a discutir mañana en un café conmigo podemos estar hasta las dos de la mañana no es importante que tengan un MBA o que tengan un doctor ingeniero en software la máquina dice que lo importante es que sean tres personas y que una ya sea una mujer y dentro de eso obviamente hemos hecho todo el trabajo que hemos podido desde el punto de vista de buscar ese tipo de información lo hemos hecho con Twitter también es muy divertido ver como la gente va cambiando lo que cuenta en Twitter sobre sí misma y su compañía lo que hemos todo y metido no es broma en serio deja que la máquina haga su trabajo gracias encantado ¿alguna otra pregunta? yo me iba a fumar dime dime lo de la tormenta que habías comentado la tormenta está a corto plazo aquí porque os llevo un poco a mi mundo más que me he hecho en mi trabajo en finanzas porque sois todos conscientes de que llevamos diez años de mentira llevamos diez años en los cuales la economía ha crecido porque le hemos inyectado esteroides a lo loco son diez años tipo de interés a cero están empezando a subir ahora va a haber una gran diferencia los que hacen cosas que valen van a tirar mucho y los que estaban viviendo del cuento que no hacían nada pero vivían de que los tipos de interés están a cero básicamente la financiación para proyectos será básicamente gratis van a caer esto es un clásico no sé cuándo quieras tener cualquier libro sobre ciclos económicos y verás que hay un libro muy bueno además ya que os gusta la tecnología que estáis aquí que es de Carlota Pérez creo que es de su tesis doctoral creó un libro que se llama burbujas financieras y tecnología me parece la doctora es Carlota Pérez no me da zolana muy buena ahí está estudiado está todo escrito ya sobre esto toca ya toca otra pregunta otra pregunta mientras te llega llevamos la fase de crecimiento sostenida más larga de la historia de la humanidad y es por eso es insostenible hola estaba viendo los casos que pusiste aquí de historias de éxito y me quedé pensando que los datos con los que alimentaste esos casos parecieran que fueran muy tidy los clientes lo hicieron ellos pero eran datos como muy ordenaditos ¿cierto? no eran datos desde el punto de vista de que al final el 80% del trabajo es preparar esos datos precisamente pero por eso para mí es importante que entendáis que es el cliente el que sabe de un campo el que ordena sus datos una vez los tiene ordenaditos y se los tira a la máquina eso ya deja que lo haga ella claro pero que parecieran historias de éxito en los cuales per se el problema tiene datos que son bastante poco bastante homogéneos el caso de energía el caso de recursos humanos déjame que te enseñe mi tasa sigue estoy de acuerdo contigo déjame que te enseñe un poco si quieres lo que te explicaron la gente mira los los de grid cogían esos datos datos de zonas de cada una de las regiones de Zanzíbar y mira todo lo que cogían pero cada uno de esos de esos campos variables hay un dato y hay una historia de datos si pagan o no pagan datos de móviles que os mencionaba antes perfiles de clientes si pagan o no pagan cómo lo utilizan si pagan o no pagan como lo utilizan por leases entonces lo ordenan ellos claro que sí queda muy bonito pero cuidado esto es el 80% del curro poner estos datos estos datos ya se los metes a la máquina y queda muy bonito decir que la máquina ha hecho todo el trabajo pero todo lo que has visto antes ha sido ir cogiendo datos de muchos sitios y el que sabe de su negocio ordenarlo y decir bueno vale pues ahora puedo empezar a entender qué me está diciendo el modelo sobre cómo se puede comportar o no es la parte que más trabajo lleva por eso nosotros creemos que la parte importante es que esta capa horizontal de tecnología sea accesible a todo el mundo de una forma muy rápida y que eso no sea la clave si no lo que tendremos es creado otra pelota en la cual crearás monopolios en los cuales la gente que tiene mucho dinero mucho acceso a este tipo de tecnología sabrá que triunfará y para mí es muy importante también que las startups tenemos un modelo en el cual si lo metéis en bigamail.com si eres una startup y quieres empezar a probar a utilizar esta tecnología gratis universidades también gratis se democratice un gran estoy de acuerdo contigo pero cuidado es tu problema de tu problema específico ordenarte los datos y meterse los a la máquina gracias una vez que están ordenados los datos y te los pasan el BigML es capaz de crear nuevas variables para el data el data featuring es una de las cosas que ponía ahí míralo ingenieros de machine ingenieros de datos o analistas de machine en cualquiera de los tres trabajos es parte de lo que tienes que hacer porque por ejemplo yo cuando he metido el modelo lo he hecho yo para temas de crédito le metes ventas por un lado y le metes margen por otro margen en euros y el modelo te crea un modelo y funciona muy bien si tú antes de correr el modelo haces una tontería es crear el margen en porcentaje es decir dividir margen neto sobre las ventas el modelo funciona mucho mejor el modelo no te va a mejorar nada si tú no has pensado antes esa parte que tú dices tienes que andar trabajando lo que se llama el data engineer el data feature esa parte es muy importante pero eso lo tiene que conocer cada uno de su campo el que sabe de su campo va a saber cómo jugar con esa tecnología yo trabajo por ejemplo con los ex analistas de crédito de Banesto ellos son los que me van diciendo cuáles son las variables que ellos en su mundo miraban y yo las meto pero voy dejando que la máquina también me encuentre otra todavía cuando hagamos una previsión de capital de unos cuantos decenas de millones más de euros empezaremos a ver si podemos empezar a hacer que igual que hacemos ahora con los modelos lo haga también con las variables es un tema de fuerza bruta es decir oye hazme todas las combinaciones posibles y esas combinaciones posibles metemelas en todas las combinaciones posibles de algoritmo a mí me da un poco de miedo eso porque entonces pierdes lo que te estoy diciendo la capacidad de poder ser muy el gráfico que os enseño al principio sobre los modelos que se han desarrollado hace muchos años la capacidad de interpretar que es lo que está haciendo la máquina es muy importante no solo el resultado vale dos preguntas más había visto una hola yo tenía una pregunta sobre lo que estás comentando de interpretabilidad en BICML tenéis algún tipo de herramienta de cara a que yo por ejemplo me hago un modelo y puedo ver que variables son más importantes si absolutamente todo porque entiendas un proceso y te lo cuento rápido lo vas a entender enseguida desde el momento en que tú bajas un source de datos eso crea un resource único con su key única eso lo conviertes en un dataset que es lo que la máquina puede leer única con eso creas por ejemplo si utilizas el ML el optimizador ya te digo yo por ejemplo lo tengo limitado a 30 minutos y un máximo de 128 radios por ejemplo eso empieza la combinatoria cada una de esas crea un solo resource y luego también todos los resultados que tú corres también nos crea un solo resource porque la infraestructura que tenemos nosotros desde el punto de vista de la tecnología tenemos todo por restapi de toda forma que es muy fácil para nosotros seguir esa capacidad de auditar todo lo que has hecho porque si no sería imposible que tú estás pidiendo si de repente dices oye hace 6 años que hice este modelo le metí una variable y no es online lo que te está pasando puedes volver a ese primer modelo a ese primer variable a esa primera transformación de datos y está toda guardada puedes hacer un tracing de todo porque además desde el punto de vista legal insisto es que lo teníamos claro que esto iba a pasar que va a haber un día que te van a decir y por qué la máquina ha decidido que da un crédito o no o por qué la máquina ha decidido que le ha dado una persona formación o no tienes que ser capaz de interpretar perfectamente pero no solo el peso de la variable sino que es lo que ha llevado al modelo a decir que esa variable pesa un 38% absolutamente todo está accesible porque vamos creando resursos únicos por cada uno de los pasos de todo el proceso de creación desde la creación del modelo el entrenamiento del modelo a la predicción y por supuesto a la automatización del modelo todo muchas gracias genial la última pregunta hola bueno en relación al tema de la interpretabilidad me preguntaba si bueno en ocasiones por requisitos de negocio necesitas utilizar un modelo que sea interpretable ¿tienes disponible en la herramienta ese tipo de restricción? es decir solo me puedo ceñir a este tipo de modelos porque se ajustan a los criterios de interpretabilidad habituales absolutamente yo de hecho siempre tiendo a que es curioso que me están saliendo los modelos que yo hago hay modelos más complicados en los que sobre todo si metes tenemos un cliente que tiene un problema de imágenes y está teniendo que tirar más de redes neuronales el 99.9% de los problemas si no tienes imágenes por el medio que solucionar es mejor hacerlo con modelos que sean interpretables y cualquiera que no utilice redes neuronales muy complicadas te permiten tener esa interpretabilidad y tú puedes jugar diciéndole por ejemplo pues quítame yo que sé por ejemplo mi tema de los créditos pero muchas veces le quito la antigüedad para probar a ver qué pasa se la pones y pues es absolutamente flexible una vez que la máquina la has dejado que corra lo que suele hacer es siempre tirar rápidamente datos y ver por dónde van los tiros y luego ya voy jugando voy haciendo lo que tú dices voy metiendo voy sacando voy probando a ver si me hace algo desde el punto de vista del data featuring de lo que es la parte que metes los datos que tú metes que luego la máquina optimiza le da algún insight sobre el negocio que tú estás buscando y que es muy eficiente hacerlo por prueba y error sigo sin decir la palabra no hacen falta muchos datos para esto lo que tienes que conocer es tu negocio vale gracias bueno tenía otra pregunta más y es es un tema de si tú digamos que conoces el tema de la modelización o trabajas en ello digamos te permite la herramienta tocar los parámetros o está completamente automatizado la selección del modelo puedes tocar absolutamente lo que quieras insisto si quieres reinventar la rueda welcome de verdad que para la parametrización de optimizar que te busque el mejor modelo a ver aquí hay dos problemas es que puedes decir estamos casi siempre planteando el mundo desde el punto de vista de los modelos supervisados en el cual has dicho al modelo que es lo que quieres que encuentre el famoso rollo de Andrew Benji y los gatos porque le estás diciendo lo que está buscando pero también tú tenemos una serie de modelos que son muy útiles para mí por ejemplo que son los modelos no supervisados en los que yo le tiro datos el topic modeling por ejemplo que utilizamos para la LDA tú ahí no le estás diciendo que quieres algo tú le estás diciendo cuando te tiro datos dame asociaciones hazme clusters no sé y busca cosas en los datos que yo no soy capaz de ver entonces eso también lo puedes hacer claro que sí y aparte exactamente lo mismo hace poco trabajamos nosotros con una de las mayores cadenas de España de supermercados y en cuanto veíamos la persona que entraba más o menos la pinta que tenía desde el punto de vista que eso había que metérselo pero también tiene sistema para detectarlo y empezábamos a ver por qué línea entraba y qué es lo que cogía le predecíamos al 90% el total de la compra por lo que salía por la puerta porque hacía un modelo de asociación en el que al final asociaba si una persona compra esto luego seguramente comprarlo con la típica tonta de que si compras patatas vas a comprar Coca-Cola o cerveza y si encima le metes el trato y ese día ahí pues en Mundial de Fútbol pues con más probabilidad de que vas a acertar cuál es la compra con la que sale y esos son modelos no supervisados la máquina busca simplemente ella a su bola asociaciones gracias vale perfecto Javier muchísimas gracias y ahora vamos a pasar con Álvaro que nos va a hablar de su neuro writer y que es un generador de lenguaje natural que nos va a hablar gracias por ¿me veis bien? eso ya reverbera ¿no? todo perfecto muy bien bueno veis el título ¿verdad? hoy venía a dar la nota ¿vale? hacía tiempo que quería hablar en este mitad y dije bueno vamos a hablar de algo que llame la atención pues lo plajear literatura vamos a admitirlo así tranquilamente ya hay muchas antes hablábamos ¿no? de que hay gente famosa que está plagiando cosas y tal bueno nosotros también y además vamos a poner con Deep Learning que como está de moda pues seguro que así viene más gente también ¿no? ¿has venido por eso o no? bien bueno para empezar esto va de generar lenguaje ¿vale? de generar lenguaje siguiendo el estilo de una autor ¿cómo se puede hacer esto? pues voy a empezar dándoos un ejemplo y luego os cuento cómo se hace como voy a plagiar un poema que voy a poner en la trila así para que parezca digno ¿vale? cuando la esperanza de la frente de la mano de la fortuna cría porque la esperanza y el pecho ardiente en la vida el sol de aquel que no guía para que se lean de que la luz de Marte y la aurora la que es el mármol que siento en el mismo tiempo y en el cielo bien ¿qué tal? ¿un poco raro? bien bueno esto es un texto generado automáticamente no es un poema real lo ha generado una red neuronal con deep learning no era coña de verdad es deep learning ¿y cómo puede funcionar esto? pues todo esto viene de una historia que empezó hace 3 años finalmente ¿alguien ha leído este post de Andrés Carpaci? ¿no? ¿nadie? una persona por ahí bueno otro dos os he tenido mucha suerte porque yo cuando lo vi me alucinó muchísimo yo pensaba que esto lo habría visto todo el mundo y resulta que no Andrés Carpaci si no lo conocéis es el que hoy día es el director de inteligencia artificial de Tesla porque sabe un poquito de estas cosas y escribió este post hablando de las redes neuronales recurrentes y lo guays que son ¿qué es una red neuronal recurrente? es un tipo de red neuronal que tiene neuronas como esta que parecen muy complicadas ¿vale? no lo voy a explicar no os asustéis pero básicamente son neuronas que lo que pueden es memorizar datos que han visto entonces esto permite construir modelos de machine learning que en vez de coger un dato y tomar una decisión inmediatamente lo que hacen es leer una secuencia de datos llegan muchos datos uno detrás de otro y cuando han leído todos toman una decisión y lo que habilita que puedan trabajar en esa secuencia es precisamente esas memorias que mencionaba ¿no? pues la propia red neuronal va decidiendo qué datos son importantes de la secuencia y cuando se toma la decisión al final ¿cómo se construye un modelo con estas redes? pues como se hace todo en redes neuronales en Deep Learning hacemos una capa con muchas neuronas de estas ponemos otra capa encima otra capa encima ¿vale? y eso nos permite aprender ¿cómo se aprende? pues seguro que habéis oído hablar del Back Propagation ¿no? es el algoritmo con el que aprenden casi todos los modelos de redes neuronales aquí lo que vamos a hacer es esto va a entrar una secuencia de datos por aquí va a ir pasando por cada capa recurrente y al final habrá una capa de arriba que es la que toma una decisión para que esta secuencia es más o es menos o es siete lo que sea si lo hace bien pues perfecto si lo hace mal hay un proceso de retropropagación de los errores que es con el que se van ajustando los parámetros de cada neurona y con eso el sistema va aprendiendo ¿vale? o sea que el funcionamiento en realidad es muy parecido a una red neuronal esta ¿qué es lo que propuso Carpazzi en este post para demostrar cómo funcionaban? dijo bueno vamos a hacer un sistema que sea capaz de escribir texto ¿vale? el texto encaja muy bien en esto porque el texto esto es una secuencia de cosas ¿no? esto es una secuencia de caracteres que van uno detrás de otro bien eso la red se lo trae pero el problema es que es una secuencia de caracteres he dicho un carácter no se lo puedes meter a un módulo de machine learning no sabes qué hacer con él tienes que darle números lo que proponía vamos a hacer una codificación one hot one hot significa que si tengo 25 caracteres en mi idioma pues voy a hacer un vector de 25 numeritos que represente cada carácter la a va a ser el vector de 1 0 0 0 0 0 0 la b va a ser 0 1 0 0 0 0 ¿vale? o sea si ponemos un 1 en el índice que toque de ese carácter entonces vamos metiendo así cada uno de los caracteres ¿y qué es lo que hace esta red recurrente? pues le damos por ejemplo un trozo de Shakespeare imaginaos 100 caracteres de Shakespeare y lo que le estamos pidiendo que prediga es cuál es el carácter que viene a continuación ¿qué carácter escribió Shakespeare en la posición 101? ¿vale? conoces el backpropagation con esto la red aprende vale cuando vea este tipo de texto de Shakespeare el siguiente tengo que escribir es así el siguiente carácter cuando vea este otro troncho de Shakespeare lo siguiente viene es otro carácter esto lo entrenan mucho tiempo la red no va a ser tres días leyendo Shakespeare con desesperación y al final pues tienes una red neuronal que le das un trocito de texto y si es de Shakespeare te dice ¿vale? pues después Shakespeare hubiera escrito esto pero si le das un trozo de texto que no es de Shakespeare lo que sea una cadena vacía te dice pues yo creo que Shakespeare como he aprendido de él hubiera escrito esto a continuación y entonces genera cosas como esta ¿vale? esto no es de verdad de Shakespeare esto es un texto que ha generado esta red neuronal esto está en el post que os decía de Carpaccia ahí tienes un ejemplo y está muy bien porque chica la estructura del teatro ¿no? por ejemplo un personaje y luego ahí lo que dice habla en inglés evidentemente pero en inglés antiguo por ejemplo aquí hay uno que dice alas o no lo dice nadie bueno o yo que sé hay uno que decía habla de las miserias de su alma no recuerdo donde estaba un sitio por aquí bueno lo copia bastante bien ¿vale? igual es bastante impresionante ahí os animo que veáis el blog de este hombre porque hay otros ejemplos muy curiosos prueba también con el código fuente de Linux ellos salían escribir código C bueno vale entonces a mí esto me llamó mucho la atención como os decía hace tres años bueno pues en mi tiempo libre he ido probando vale esto está interesante pero yo veía que al final lo que hacía era copiar mucho ¿no? o sea cogía trozos de Shakespeare muy gordos y te los iba pegando en dos turones y dice que bien está esto pero luego lo buscas y en realidad ha ido como copiando trozos de frases entonces yo digo bueno ha habido muchos avances en tratamiento de texto en los últimos años en Deep Learning que se puede meter aquí para que haga algo un poco más creativo les voy a contar un repaso así como súper rápido de muchas técnicas que se han ido usando en traducción y que bueno se pueden probar para mejorar esto vale la primera es esta que no es muy conocida se llama Vyper Encoding y la idea es que en vez de trabajar a nivel de caracteres vamos a trabajar a un nivel un poco más amplio ¿no? ¿en qué consiste el Vyper Encoding? imaginaos que tenemos una especie de caracteres como esta de aquí ¿no? muy sencillita solo así ves lo primero que vamos a hacer es buscar una pareja de caracteres que aparezcan juntos muchas veces repetidos ¿vale? por ejemplo aquí la secuencia AB este binomio sale muchas veces pues vamos a comprimirlo en un nuevo símbolo vamos a hacer un símbolo que significa que este símbolo representa AB los dos toques juntos ¿vale? después repetimos el AA también aparece muchas veces creamos otro nuevo símbolo que representa AA si vamos a ir repitiendo iterativamente todas las veces que nos dé la gana podemos incluso juntar símbolos que hemos creado ya por ejemplo aquí estamos creando un símbolo ¡ay Dios! que le da el stop a ver ya la joder podemos crear un símbolo que no sé por qué tiene un botón de stop eh juntamos el símbolo AA y el símbolo AB y creamos un nuevo símbolo que significa que viene enseguida tres As y una B ¿vale? como digo esto lo repetimos muchas veces y podemos crear un diccionario BPE ¿vale? ¿vale? hola a ver está jugando una mala pasada esto ahí es tú ¿vale? entonces ahora vamos a trabajar no solo con caracteres del idioma sino con los símbolos que ya hayamos detectado y son de nuevos símbolos que tienen muy alta frecuencia luego veremos que por ejemplo si esto lo entrenamos con el Quijote pues me va a crear símbolos automáticamente para caballero mancha dulcinea ¿por qué? porque aparece mucho en el texto ¿vale? y va a explotar eso esto está muy bien pero ¿cuál es el problema ahora? el problema es que este mando no funciona así que me voy a poner aquí eh ya no nos vale el tuco del Wajoten Coding que os decía porque si creamos un diccionario BPE que tiene un montón de palabras y dos de palabras y tenemos miles de estos modificar eso como 1, 0, 0, 0, 0, 0 es muy pesado entonces aquí se usa una técnica que se suelen llamar embeddings y lo que consiste es vamos a coger cada símbolo y lo vamos a representar por pocos numeritos pero que no sean unos y ceros que sean o sea algo más rico menos continuo 7, menos 4, 2, 4 el problema aquí es cómo elegimos esos números bueno pues ¿cómo se hace todo en Deep Learning? no haciéndolo dejando que lo aprenda la red neuronal ¿vale? entonces hay unas capas especiales que se llaman capas de embedding que tenemos aquí que inicialmente deciden cómo representar cada token con los números ahí random cuales quieran pero cuando hacemos el backpropagation este de ir subiendo y bajando pues va ajustándolos también o sea que aprende a la vez tanto los pesos de las neuronas los parámetros de las neuronas ya no funciona ni el puntero pero sin final aprende tanto los pesos de las neuronas como cómo debe representarse cada token ¿vale? entonces bueno pues eso nos soluciona el problema ¿qué más podemos hacer? drop out ¿conocéis esta técnica? algunos sí es una técnica para garantizar la generalización de la red neuronal ¿vale? básicamente lo que hace es que cuando estás entrenando pues de vez en cuando apagas neuronas y así evitas que haga que se haya sobreajuste que la red neuronal se aprenda de memoria algunos datos de entrenamiento que es justo lo que queremos no queremos que copien tronchos de Shakespeare para hacer algo que parezca auténtico queremos que innove ¿vale? eso está bien nos ayuda a entrenar hay otra técnica también que se usa mucho ahora que se llama path normalization que está lo que nos ayuda a que el entrenamiento de la red neuronal sea más estable seguro que habéis oído si habéis hecho un curso mínimo de App Machine Learning que los datos hay que ponerles media cero desviación uno ¿no? ¿suena esto? un poquito pues esto hace lo mismo pero dentro de la red neuronal metemos capas entre medias y de vez en cuando nos normaliza los datos y esto nos ayuda y al final pues tenemos un chorizo como este ¿vale? parece muy complicado pero en realidad es justo lo que os he ido comentando no tengo el puntero me va a tocar saltar aquí tenemos una serie de tokens que son los que aprendió BPE estos son tokens reales que aprende con el Quijote la primera parte del Quijote va diciendo nombre es un token completo el espacio es otro token no espacio quiero y acordarme como no aparece mucho en el Quijote lo parten dos tokens accord y darme esto probablemente sirva porque para formar otros verbos lo puedo reutilizar también ¿vale? luego va la capa de embeddings o sea cada token de esos se convierte en una serie de números que son los que he aprendido en la red neuronal que son buenos para representar esa palabra tenemos dropout para garantizar generalización para formalización y luego tenemos capas de neuronas LST y me las contaba antes pero en una estructura que se llama bidireccional es que yo tengo dos capas una que lee la frase izquierda a derecha otra que la lee de derecha a izquierda ¿vale? leer en los dos sentidos es muy útil porque en algunos idiomas eso suele ir al revés y luego la salida de esas dos capas la junto y ya va auto dropout y la salida que es una capa muy grande en la que tengo una neurona para cada token que yo he aprendido y entonces me dice ¿qué palabra tengo que escribir a continuación? ¿vale? todo esto suena muy bien pero entrenarlo es un infierno porque esto tiene muchísimos parámetros que hay que tocar ¿vale? y aquí pues igual que antes que el compañero hablaba del VGML que te coge los parámetros solos pues hay hay una librería open source que se llama SKOpt digamos que es hermana de Scikit-Learn la librería de machine learning de Python que lo que te hace es resolverte este problema pues digamos que te hace otro modelo de machine learning que va viendo que parámetros vas probando ¿vale? voy a poner tantas libreras tantas campas tanto dropout mira que acerto tienes haz otra prueba mira que acerto tienes pues te va prediciendo cuál es el siguiente conjunto de parámetros que deberías probar para hacerlo un poco mejor o sea que esto nos resuelve un poco esa papelera y luego ya si queremos fliparnos un montón ya os digo esto luego no funciona en la práctica porque está bien como ejercicio intelectual se puede usar bloques residuales ¿de qué va esto? una capa normal tiene esta pinta ¿vale? es una red de neuronas que coge los datos de la capa anterior y lo pasará así ¿qué se puede hacer para mejorar esto? primero usar estas técnicas os he comentado para garantizar que el entrenamiento va mejor con thermalization y poner un dropout para que esto se genera pero además poner este cable que hace así ¿vale? ¿qué hace el cable este? pues hace que cuando llegan los datos a esta capa se pueden procesar por las neuronas recurrentes una red de neuronas puede decir que ¿para qué? se salta todo el bloque entero y sigue parante ¿por qué esto es útil? porque yo puedo hacer cosas más gordas como esta la parte de abajo es lo mismo que os he enseñado antes pero arriba puedo tener muchos bloques residuales de estos pues normalmente entrenar una red de estas si yo no tengo las conexiones de salto es súper costoso puedo tirar un montón de épocas entrando y aquí yo no tira pero cuando hago una estructura de este estilo lo que pasa es que primero la red de neuronas tiende a saltarse todos los bloques de arriba y entrena solo la parte de abajo a veces digamos que está maduro y empieza a estar estable pues poquito a poco va utilizando los bloques de arriba también entonces hay varios papers en los que se demuestran que esto es bastante útil ¿vale? bueno pues con todo este chorizo pues yo me fui entrenando mucho programando estas cosas y donde tiene este proyecto que se llama NeuroBrighter que es un proyecto open source tarda muchísimo en entrenar ya os lo digo pero si se atreve pues puede coger una CPU lo dejo un mes entrenando y hace cosas ¿vale? y lo empecé a probar con muchas historias ¿vale? hasta ahora era la parte educativa ¿vale? ahora viene la parte divertida de la charla por ejemplo el Quijote pues le metí el Quijote entero y entonces digo vale le escribo en un lugar de la mancha y ahora sí que tú dice en un lugar de la mancha está en su amada y había de hacer regidor de tu amo que desde aquí está por el suelo al menos de las armas ha respondido el Quijote que podrá bla 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 bueno ahí sigue y no es como el Quijote para que me voy a engañar no hace nada que vaya a suplir a un maestro de literatura así que dije hay que hacer algo más sencillo algo más de la sociedad actual vale vamos a probar con pelis de Hollywood ¿vale? ¿qué es lo que hice aquí? me descargué la mitad de las pelis de IMDB no los vídeos obviamente porque no me caben en mi ordenador sino solo los títulos ¿vale? los títulos de no sé 200.000 películas pues este sistema va a aprender con eso entonces ¿qué hace? se ha aprendido la estructura de un título de una película y se inventa títulos nuevos de películas entonces hice un experimento interesante vale voy a generar tres títulos y el título tal cual salga voy a buscarlo en imágenes de Google y con eso voy a montar un cartel de la película a ver cómo sería y tenía la búsqueda segura de Google activada esto es importante luego veréis por aquí la primera película que salió fue Last Company y salió esa imagen me recuerda al típico festival de cine finlandés o algo así segunda película las pelotas del amor par de dos menos mal que estaba la búsqueda segura activa menos mal luego salió esto de The Tale of the Throne que no sé qué es sinceramente esa era una cosa loca ahí y muchas más muchas más aquí veis muchas otras que salieron lo interesante es que todo esto que os contaba de la generalización ha funcionado porque el 99% de las hay algunas muy graciosas algunos estarán viéndolas el 99% de estos títulos no está ni MDB no está copiando títulos se está inventando cosas nuevas decía que hay algo muy raro por ejemplo por esta zona no sé si lo veis bueno que ni MDB hay pelis muy raras muy raras bien ¿qué más? ¿o qué más lo podemos probar? o bebidas coge un dataset de recetas de bebidas que básicamente era un nombre de una bebida dos puntos y la lista de ingredientes y cuando lo ponemos a entrenar entonces se inventan nuevas bebidas se inventa el nombre y los ingredientes que lleva por ejemplo un delfie echas de con ron licor de melocotón y lima o un banco por V se hace con pacharrán limón y kiwi o un chula vara inventó el nombre con licor de mora licor de avellana y granadina y de nuevo muchas otras más y quiero ir las gracias públicamente a wikipedia la enciclopedia sobria es de donde saqué el dataset este existe de verdad esta página es de donde saqué este conjunto de datos por eso se monta todo esto de aquí y aquí os contaba os hablaba antes del BPE la técnica esta que se iba cogiendo símbolos y tal y eso antes se ve que funciona porque por ejemplo granadina melocotón los aprende como que son tokens enteros y a veces llega el escritor automático y pone un melocotón de golpe pero cuando estás inventándose nombres lo que hace es ha aprendido también toques que son sílabas del español entonces las va mezclando para generar algo que le parece que podría ser el nombre de una bebida ¿vale? aquí la idea que yo tenía era montar un espectáculo en vivo y vamos a traer un barman aquí estuviera haciendo negrobebidas en tiempo real lo que pasa es que no me han dado el carnet de manipulador de alimentos la verdad es que lo entiendo pero bueno así están las cosas ¿qué más? ¿alguien le gusta Lovecraft? ¿no? ¿sí? si habéis leído Lovecraft pues pasan cosas muy raras en las historias de este señor yo le puse a aprender a escribir con una historia bueno con todas las historias de Lovecraft que no son tantas al final les ha inventado un cuento turbio que se llama he asked the martian y dice in the sound of the salaway streets I'm stuck mostly of the black city as the chill of the bastard motive as I almost tried to be a revolver bueno y empieza a hablar ahí de las yellow police graves the strange body on the house el aljarez horror y no sé qué si habéis leído a Lovecraft alguna vez todo esto son ingredientes que que suenan ¿no? bueno pues ya está yo lo hice con esto porque me gustaba mucho pero cuando se lo enseñó un compañero de trabajo me dijo bueno esto está muy bien pero si vas a ponerte en plan destructivo lo que tienes que hacer es robar esto con el apocalipsis ¿vale? pues lo entregué con el apocalipsis también no funciona tan bien porque no es tanto texto más es incomprensible pero bueno salen cosas como esta él y los reyes de la tierra y de la tierra y de los siglos y el ángel tocó la trompeta y el que está en el cielo y las cosas que están en él y de la tierra y el que está sentado sobre el mar y la tierra y vi a los hombres que no se halla de la tierra y de la tierra y de los siglos de los siglos y el templo de Dios y el cordero ahora voy a decir una cosa que no es coña aunque lo parezca el año pasado ya estaba trabajando en esto entonces para el Big Data Spaneman de una propuesta de charla que se titulaba creando el apocalipsis con Deep Learning y no me lo aceptaron bueno pues ellos se lo perdieron y bueno por poner algún otro ejemplo que no he hecho solo yo hay más gente trabajando en proyectos parecidos por ejemplo esta gente de Botnik pues se ha hecho su propio libro de Harry Potter ¿cómo lo han hecho? pues entrenando un sistema muy parecido también con todos los libros de Harry Potter pero luego le han añadido un punto especial que es que he montado el sistema para que en vez de predecir una palabra solo te den varias palabras y he puesto una persona ahí sentada que vaya escogiendo a manita cada una de las palabras para intentar formar una historia con sentido y esto lo han impreso y está el libro de este lo han llamado Harry Potter y el retrato de lo que parecía como una montaña enorme de cenizas bueno está todo en GitHub el libro entero lo podéis ver yo dije por si estos pueden yo también pero yo como soy así de chulo dije que lo haga la máquina sola yo paso de estar ahí cogiendo palabras así que esto es lo que salió dice puedes estar en el castillo y no ser una madre he estado hace unos días no es momento de que te derrumbes Severus no sé qué no sé cuánto dijo Dumbledore luego paga más abajo está por ahí diciendo ¿qué pasa Voldemort? preguntó Harry y nunca había visto a los mortífagos en el castillo ya sabes cómo he estado y los mortífagos que encontramos en el bosque de los mortífagos y un girador muy tan impresionante bueno y así sigue no tiene impidio de cabeza pero bueno aquí pasa un poco lo mismo que conservo antes para un libro no funciona pero bueno para cosas pequeñitas sí ¿vale? bueno pues esto lo he contado un poco de coña ¿no? bueno la verdad es que yo me he divertido mucho haciendo estas cosas pero yo venía a contar esto aparte de por las risas para que veáis la potencia que empiezan a tener estos métodos de análisis de texto pues ya temas como lo de los chupitos o el ejemplo de título de película pues simplemente poniendo este sistema y erigiendo bien el modelo de red neuronal pues es capaz de hacerte algo que reproduce bastante bien el estilo entonces imaginaos todo esto cómo se puede aplicar a otros temas de clasificación de documentos de información de textos este tipo de cosas ¿vale? así que nada a mí lo que más me interesa es que luego me hagáis preguntas en tal de ¿por qué estás tan loco de hacer esto? pero bueno ya que he empezado con un poema pues voy a terminar con otro ya me diréis qué os parece voy a ponerme Digno otra vez aquí yo un huevo que de un nieto y su misma parte de tu mano alimenta un semblante de la vejez del tiempo de su gloria y en el que la queja lo que tu aliento su valor vuela el mal en tan segura tiene al sol que en el rigor se atreve dichoso tú ciego medio en el que siento con que el que el mar de estrellas toca y el aviso al que revelan batalla y el cuerpo se divide y en el cielo ¿qué es el bien? ¿cómo es ver su sentido mío? muchas gracias muy interesante la charla bien ¿quién quiere empezar por las preguntas? seguro que hay bastante hola muy buenas la charla muy muy interesante muy bonita muchas gracias por la charla yo me preguntaba este tipo de redes que usan bueno nos has comentado que es un análisis supervisado porque van tomando la siguiente palabra pero veo que como bien has dicho les has dejado entrenar como tres días cuatro días pero ¿cuál es la validación que has usado para decidir cuál es tu punto final? bueno eso es una pregunta muy buena no lo he contado aquí porque no quería contar más batallas pero normalmente los métodos que hacen esto usan de entrenamiento y de test el mismo texto entonces claro al final a lo que convergen es a que te repiten trozos del texto yo lo que he hecho es que he cogido de cada cuatro palabras del documento la cuarta la dejaba para el test entonces digamos que cogía una palabra le daba de entrada la reaccionada las 100 anteriores y la predíceme esta y esto lo tienes que optimizar en el training la siguiente palabra era lo mismo esta va para el training la tercera palabra también parece bien pero la cuarta decía vale el objetivo de predecir esta palabra lo vas a tener para el test entonces cuando hacía la búsqueda de hiperparámetros con el método que he contado de SKopt lo que necesitaba minimizar era el error que tenía en ese conjunto de test entonces al final tarda tanto porque yo no estoy entrando en una red neuronal o sea con la búsqueda esta de parámetros a lo mejor puedo entrenar 100 redes neuronales va probando una entrena otra y así varias veces y al final la que me dé un acierto más bueno en el test es la que he usado para generar estos resultados gracias otra pregunta bastante rápida he visto que has usado los caracteres para generar texto y también has usado el bit encoding el pair encoding porque no directamente codificas cada cada pin como si fuera la propia palabra cada pin me refiero en vez de utilizar caracteres o el byte pair encoding utilizar palabras directamente pues porque si usas palabras salen muchas ese es el problema principal el byte pair encoding la ventaja que tienes es que le puedes decir quiero que me generes como mucho dos mil símbolos y no va a generar más pero esos dos mil símbolos que te va a construir en ese diccionario van a ser primero los caracteres básicos y luego aquellos símbolos que más veces aparezcan en tu texto entonces es algo intermedio entre palabras que te saldrían muchísimos símbolos diferentes y caracteres que tienen muy concursos vale muchas gracias comentar también que los sistemas de traducción que he usado últimamente que hay papers publicados sobre ellos desde google de facebook usan una técnica parecida a esta también o sea intentan traducir en base a trocitos de palabras hola a mi me había surgido una duda porque bueno si es por lo mismo del byte pair encoding que bueno es la primera vez que oigo hablar de esto me parece bastante interesante lo que no acabo de entender es como lo conectas con lo de la capa de embedding es decir el byte pair encoding te lo calculas tú y luego lo metes como entra a la red o como encaja todo el byte pair encoding es un preproceso tú se lo pasas a tu texto y entonces te dice vale los dos mil símbolos más frecuentes son estos entonces transformas tu dataset para que sea conforme base a esos símbolos y luego ya una vez que vas a la red midronal la capa de embedding te encuentra para cada símbolo cuál es la codificación numérica que es más útil la capa de embedding normalmente se usa para trabajar directamente con palabras pero con esto pues digamos que tienes un preproceso que te alivia bastante trabajo muchas gracias ¿alguna otra pregunta? vale pues vamos a pasar ahora a queríamos contar a los tres ponentes y que les hagáis unas últimas preguntas sobre todo un poco más relacionadas a un ámbito genérico que puedan contestar cada uno de ellos con su con su propia idea por lo que si podéis subir Maribel y Joder sé que hubo la pizza por detrás y eso también no ayuda a otras preguntas vale ¿tenéis alguna alguna pregunta que hacer? ahora no es necesario que sea sobre las charlas sino puede ser de forma general para pedir opinión o abrir debate sobre bueno por cualquier cosa que os interese yo os quería preguntar habéis hablado de muchas aplicaciones de la inteligencia artificial los neuronales todo está muy bien ¿no? por el otro lado ¿qué le veis de negativo? o sea ¿cómo se podría utilizar lo que estáis viendo lo que estáis ya poniendo en producción o vendiendo a vuestros clientes para para hacer cosas malas? disparo hay un caso clásico nosotros tenemos clientes del sector militar entonces está aquí la típica filosofía de si tienes un arma que si has visto una película que se llama Eye in the Sky que básicamente decide si dispara o no dispara el misil el suelo con un sistema de inteligencia artificial a mí eso me parece un peligro un gordo pues hay que tener siempre una capacidad de que al final cualquier por ejemplo aplicado a aplicaciones militares que jamás haya una decisión en la que haya una vida humana o una vida en general en peligro en la cual el sistema automáticamente pueda tomar esa decisión sin que haya una confirmación por parte de un humano al final por otra parte yo creo que os lo he dejado claro que yo pienso que al final todo esto es muy positivo y he puesto muy claras las soluciones a esto lo que está en la paranoia esta de que la gente se va a quedar sin trabajo y es como si me vienes a contar que mi abuelo fabricaba látigos lo siento por mi abuelo que fabricaba látigos pero cuando se desarrolló la industria del automóvil el fabricante de látigos se arruinó muy bien pues espabila un tema importante es el que siempre haya alguien que esté estudiando ese entrenamiento hubo un caso bastante polémico que se puso por ejemplo el tema de los asistentes virtuales y una pregunta que nos hacen mucho es porque no dejamos que los asistentes virtuales se entrenen solos y hubo uno en las redes sociales yo no sé si lo visteis que duró 16 horas porque se entrenaba solo se convirtió era racista decía decía que Hitler había hecho todo bien empezó a poner comentarios muy fuera de toro y a tener unas opiniones muy polémicas entonces bueno pues todo hay que tenerlo controlado y como estábamos comentando pues que siempre hace falta lo mal ¿vale? y se puede usar para y bueno yo creo que tampoco hay que dar muchas ideas para hacer el mal hay que intentar para poder hacer el bien claro también lo que he estado contando yo en generación de textos eso ya se está usando para generar críticas falsas básicamente o sea los típicos bots que bueno si sabéis que existen pero en páginas de estas de puntuar restaurantes puntuar productos que has podido comprar pues hay gente que se dedica a hacer bots y esos bots se inventan una crítica diciendo este restaurante ha sido malísimo el camarero no sé qué muchas veces no son plantillas tienen un sistema de estos que se adaptan un poco al estilo del restaurante o del producto para poner algo que sea más o menos creíble y como contrapartidas siempre que hay algo malo pues hay algo bueno también hay gente trabajando en bueno como sabemos que esas críticas se generan con esos sistemas tienen unos defectos de que hay muchas repeticiones de cierto tipo o sea unos detalles estadísticos si te puedes fijar para darse cuenta que una review es auténtica o es falsa también antes se han preguntado por el tema de fake news por ahí pues igual este tipo de cosas se están usando yo creo que también hay que ser conscientes de la parte negativa sobre todo para saber que está ahí y tener en cuenta que habrá que prevenir gracias hola buenas tardes felicitaciones a los tres excelentes ponencias mi pregunta está relacionada con cuánto puede ser el presupuesto inicial que un startup necesite para implementar inteligencia artificial IBM depende depende del proyecto nosotros por ejemplo en nuestro caso estamos de hecho para hacer muchos de los servicios que he hablado hoy porque tenemos muchas capas gratuitas por ejemplo todo lo que he contado de entrenamiento de modelos etcétera todo tiene una capa gratuita y nosotros trabajamos mucho a ciertos niveles al final todos buscamos lo mismo seamos la empresa que seamos al final tenemos que ganar dinero pero es verdad que las primeras capas y el utilizar los servicios para pues eso para 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 crear modelos que estás probando entrenarlos etcétera tenemos siempre capas gratuitas en el momento que quieres llegar a toda esa producción es cuando nosotros empezamos a terificar hablaba antes de que uno de los grandes problemas de los frameworks era llevar eso a servicios multitenant ¿por qué nos interesa que eso esté en modo multitenant? porque podemos abaratar los costes y porque podemos darte un potencial de computación que a lo mejor si es exclusivo para ti pues te vas por un coste bastante grande dártelo modelo como servicio dártelo en la nube y como servicio multitenant te puede suponer un coste muy bajo entonces ahí tienes todos los servicios necesarios para hacer ese tipo de cosas ¿qué coste puede suponer? nosotros tenemos programas de startups en el que damos dinero incluso para que se utilice nuestro software de manera gratuita durante un tiempo depende del proyecto depende de la capacidad que necesites y de lo que quieras llegar a hacer eso se habla con IBM y dependiendo del proyecto y tal pues tenemos diferentes planes herramientas etcétera en nuestro caso el modelo es bastante distinto cero no vendemos capas lo que vendemos es capacidad de computación es decir si tú puedes meter hazte una idea si has trabajado por eso preguntarte cuánta gente ha trabajado con ese tipo de tecnología hasta 16 megas y 16 megas en un archivo de CSV da para mucho y dos procesos es gratis todo es decir puedes poner tu modelo en funcionamiento y ponerlo en producción y automatizarlo todo y todo te puede salir gratis si no te pasas de 16 megas y de dos procesos en paralelo a partir de ahí la ventaja es que si automatizas mucho vas a necesitar meter más datos y vas a necesitar utilizar más capacidad de computación mira la página web yo diría que sobre todo depende del proyecto como estaba comentando María probablemente si te apoyas en estructuras de cloud lo que más te va a costar es la gente simplemente el tipo de la gente luego si el problema que te estás atacando es enorme necesitas una infraestructura muy grande porque son bases de la tecnología descaso porque el problema es muy complicado pues ahí es verdad que tienes que hacer más inversión pero hay hay muchos casos en los que realmente sobre un problema complejo no requiere tanta inversión en tecnología sino más en gente que sea capaz de entender cuál es el problema de negocio que tienes y entender un poco estas tecnologías para hacer que los dos lados se conecten muy relacionado con eso es un tema en el que estamos comprobando los proyectos de IBM por ejemplo lo que estamos intentando solucionar es ser parte de tecnología y que sea fácil y accesible porque como dice la parte más complicada es la de adecuar luego al sistema para tu caso de uso y encontrar a la gente que lo sepa entrenar para tu caso de uso entonces genial una última pregunta hola buenas tardes yo quería hacer una pregunta relacionada con el tema de la creación de empleo bueno hemos hablado de que se habla mucho de que van a desaparecer empleos con la automatización y la inteligencia artificial pero que hay alternativas la mayoría de las alternativas siempre van enfocadas a puestos de ingenieros a puestos para analistas entonces yo me preguntaba qué posibilidades hay para las personas que quieran enfocarse en el sector de las humanidades en las ciencias sociales el periodismo por ejemplo gracias yo ya os he explicado como hay gente que está en despachos de abogados en Holanda que es un tema de humanidades utilizando esta tecnología está generando empleo y está siendo muy eficiente además desde el punto de vista de competir con despachos muy grandes porque utilizan esta tecnología y son gente que la gente que ha entrenado lo que os he enseñado en EDA y son abogados no son ingenieros informática han utilizado una herramienta que rápidamente les ha dado resultados muy buenos y han generado yo creo que una situación muy curiosa y es que utilizando una tecnología de la cual no son especialistas en absoluto han creado una ventaja competitiva para una firma de abogados que insisto no sé si habéis dado cuenta un poco de lo que he puesto sobre el coste que tiene un tema de revisión de este tipo de abogados por horas utilizadas es que es brutal la ventaja competitiva para el despacho es brutal entonces insisto para mí lo relevante de todas estas tecnologías es democratizarlas cuanto antes y cualquiera que tenga un caso de negocio como estábamos diciendo exactamente lo importante es el tiempo que gastas en entender cuál es tu problema qué datos tienes para solucionar ese problema a partir de ello mi visión es que no es un problema entonces se deberían y lo he puesto ahí yo he puesto tres carreras que voy a dar un coño hace mucha gente con que debería haber universidades que tuvieran esas carreras y además he puesto una que sería un módulo de FP para que gente muy joven rápidamente pudiera ser una herramienta para otra gente que le tiene miedo a este tipo de tecnologías o que no las entiende o que no entiende la burbuja informativa insisto sobre cómo se puede utilizar todo esto para ponerlo en producción en dos semanas es que es en dos semanas los casos que os he enseñado habéis visto que he puesto unos ejemplos que van desde start-ups a coste cero hay algunas de las que tienes ahí que utilizan nuestra tecnología y funcionan sin pagar hasta grandes corporaciones cotizadas en borsa obviamente como tienen mucha necesidad de muchos datos y que los procesos sean casi el coste aquí real es el privado pero la creación de puestos intermedios que se podría generar con gente que aprenda a manejar esta tecnología insisto no a crearla concepto muy importante yo creo que te da una capa de muchos cientos de millones en el mundo que pueden trabajar en esto lo que yo estuve viendo que ahora mismo allá en el mundo hay 700 millones de personas que trabajan en formato freelancer que el 40% de la gente en Estados Unidos trabaja en formato freelancer es muy fácil que utilicen este tipo de tecnologías la que decidan que quieren utilizar además es una situación que viene a venta comercial de lo mío pero que de verdad te puedes reciclar muy fácilmente y muy rápidamente y generar puestos de trabajo en vez de estar llorando con que una máquina va a hacer tu trabajo y es que eso va a pasar la tormenta va a llevar yo creo que uno de los puntos más importantes ligado con lo que decía Álvaro y que siempre necesitamos gente experta en cada una de las áreas cuando hay una slide que me gusta mucho que enseñamos siempre cuando hablamos en IBM de el tipo de tecnología que teníamos un mensaje que decía antes que era el tema de tenemos herramientas para los diferentes skills o perfiles de personas y hay un área muy importante que es que siempre tiene que haber un experto en ese área entonces y yo creo que hay un punto también importante que es el que nos diferencia a las máquinas de las personas y un punto importante yo creo que es la creatividad y esa nunca nos va a poder sustituir una máquina y hay varias capacidades que tenemos las personas que no nos puede sustituir una máquina que nos puede ayudar como habíamos antes que os decía oye queremos extender y aumentar las capacidades humanas pero hay otras capacidades que no creo que la máquina sea capaz de sustituir y que siempre va a tener que haber mal esa es mi opinión algo de creatividad si se puede sustituir lo que hablaste está a otro nivel sí, ahí estoy de acuerdo a ver yo estoy de acuerdo también con los dos en que esta tecnología se ha ido comoditizando o sea eso ya no hace falta hacer previsiones del futuro es que ya pasada lo podemos ver o sea hace 10 años si querías dedicarse a machine learning pues estabas haciendo una tesis doctoral en el tema o es que no había manera de meterle mano porque tendrías que fabricar todo y hoy día hay muchísimas herramientas que incluso no o sea teniendo conocimientos básicos después de hacer un curso de cursera ya las puedes manejar entonces es verdad que ya hacer un machine learning digamos estándar pues casi que cuenta más el porciento del negocio y que sepas trabajar los datos si estás en producción que luego usar esto luego como decía problemas muy complejos pues sigue habiendo un nicho ahí para hacer un trabajo más más de hecho podríamos decir y sobre qué puestos se van a automatizar siempre que a veces cuando se habla de estos temas sobre todo en medios de comunicación te suelen poner una imagen de un robot o de un terminator o algo así y no es que justo la gente que hace un trabajo más físico de moverse por ejemplo alguien que está sirviendo una barra de bar eso es muy difícil de automatizar pero un ejemplo que se me ocurre a mí que es muy automatizable es una persona que está en un call center y realmente lo que hace es ejecutar un algoritmo porque hay call centers en los que la gente tiene unas instrucciones de tú pregunta esto exactamente esto si te responde sí pregunta esto si te responde no pregunta esto eso es un algoritmo que está ejecutando una persona eso probablemente se acaba automatizando es un trabajo más intelectual pero no sin duda que no él se reemplaza por este tipo de cosas hay un vídeo buenísimo buscarlo en internet que se titula así como si tienes miedo a los robots escondete en una puerta lo has visto es buenísimo es la mejor compañía del mundo de robots y te enseñan como un robot es incapaz de pasar por una puerta pues si tienes miedo a la automatización escondete en una puerta que no va a pasar eso no va a pasar de acuerdo hay una parte de la que lo que hemos dicho al principio de los pedidos hay una capa de un mano que lo que tienes que hacer es el modelo centavo y decir subete encima de la máquina pero tiene que haber encima de la máquina eso es seguro gracias vale, perfecto pues muchas gracias a los tres súper con fuerza aplauso